No debí pensar jamás, enlocará tu corazón, y sin embargo te busqué, hasta que un día te encontraré, y con mis besos te aturdí, sin importarme que erase buena, tu ilusión fue de cristal, que quebró cuando partí, pero yo nunca me volví, que amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu crisis, me dijiste al besar, el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel.